Ávila se convierte durante dos días en la capital del transporte urbano que cada año mueve una facturación de 5.000 millones de euros en nuestro país y aglutina a 40.000 profesionales. Con este dato sobre la mesa, la ciudad acoge el XXV Congreso Nacional de Transporte Urbano y Metropolitano, que se inaugura de modo oficial mañana, pero se ha presentado ya en este jueves. Más de 300 profesionales analizan en nuestra ciudad el presente y futuro de este sector. Buenas tardes, Ávila y Provencia, ¿cómo están? Es jueves 7 de junio a esta hora, ya lo saben, en Ávila es noticia. Vamos con titulares. En tiempo récord, menos de una semana, el nuevo gobierno ha prometido esta mañana sus cargos ante el Rey. Las nuevas ministras y ministros de los que hoy todo el mundo habla y a los que no han faltado referencias en Ávila. Escucharemos las reacciones a las caras que forman el nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez. Y mientras, la actividad en el resto de administraciones continúa. Un jueves más, el Ayuntamiento de celebrado Junta de Gobierno Local. Una sesión que ha aprobado la convocatoria de subvenciones municipales de este año por valor de más de medio millón de euros. Pero además, se ha rescindido el contrato de obras de demolición de la piscina cubierta, que había generado cierta polémica. Miraremos también a la provincia con la adjudicación de las obras del nuevo centro de salud de Burgondo, después de muchos años de espera. Lo publica el bocil y de ello ha hablado el delegado de la Junta en su visita al pinar de hoyo casero, en el que la administración regional ha invertido 25.000 euros en mejoras que pasan por la adecuación y señalización de una senda interpretativa. Pero además, se ha introducido una nueva especie. Luego se lo contamos. En 2017, 216.000 personas visitaron la catedral. De estos, el 10% fueron visitas gratuitas en las que se incluyen los menores de 10 años. Para ello, se han presentado esta mañana las nuevas audioguías que permiten conocer el monumento en varios idiomas y a través de un personaje con el que se sentirán, sin duda, identificados. Una jornada de jueves en la que tampoco falta el deporte. La tercera edición del Trialdón Cross Monte Encinar del Barraco se celebrará el próximo sábado 7 de julio a partir de las 5 y media de la tarde. Un kilómetro a nado, 25 en bicicleta y 9 de carrera a pie son las distancias de una prueba que quiere ser referente en lo que a esta disciplina se refiere en la provincia. También les contaremos que la Escuela de Atletismo Ecosport abre el plazo de inscripción para el curso 2018-2019. Dividida en dos secciones, por un lado la mini y por otro la de adultos, es la tercera temporada de un proyecto dirigido por el atleta Luis Miguel Sánchez Blanco. Es la imagen de esta jornada de jueves 7 de junio en nuestra capital. Cielos cubiertos y temperaturas mínimas de 7 grados en Ávila y de 3 en el puerto del Pico. Estamos a las puertas de una nueva era en distintos ámbitos. Uno de ellos es el de la movilidad y el transporte. De esto se habla en el Congreso Nacional de Transporte Urbano y Metropolitano que se celebra, se inaugura mañana en nuestra capital y en el que se dan cita más de 300 profesionales del sector. Atuc es la Asociación de Empresas Gestoras de Transporte Urbano Colectivo que celebra su XXV Congreso Nacional en Ávila. Una cita que marcará el futuro de los 40.000 profesionales que forman parte de ella a través de unas empresas que generan una facturación anual superior a los 5.000 millones de euros. Son conscientes de las nuevas fórmulas de transporte, por eso quieren integrarlas en su entidad. Los nuevos modos de transporte como por ejemplo el coche compartido, la bicicleta pública, los modos como Uber, Cabify, están viniendo a transportar personas en las ciudades y nosotros consideramos que es una parte más, una etapa más. Creo que los tenemos que integrar, tenemos que ser todos capaces de hacer una cosa mejor porque esa es realmente la movilidad del futuro. Se enfrentan a situaciones que se estima aumenten el número de usuarios del transporte público debido a las restricciones de los coches y al envejecimiento de la población, de ahí que renueven su flota y se adapten a los nuevos tiempos, como hace el grupo Avanza en Ávila y otras ciudades. Ponen nuestro granito de arena para la organización de este Congreso en una de nuestras explotaciones más emblemáticas que es Ávila. Avanza es el principal operador privado de transporte urbano de España y Ávila es una de nuestras explotaciones punteras. Vamos a hacer una modificación de los estatutos de la asociación después de 25 años vamos a cambiar incluso el nombre de la asociación y va a pasar a llamarse Atuc Movilidad Sostenible. Se busca la flexibilidad y las soluciones que se adapten a las nuevas demandas de la movilidad de las ciudades, de los usuarios y de las necesidades de conservación del medio ambiente. Más de 300 profesionales del sector estarán entre hoy y mañana en Ávila para analizar el presente y, en especial, establecer los planes de futuro en cuanto a la movilidad. Una rueda de prensa en la que los medios de comunicación preguntaban al alcalde de Ávila por la que sin duda es la noticia del día. El nuevo gobierno, los nuevos ministros. Esta es su valoración. Centrándonos o ciñéndonos a la ciudad de Ávila, que los proyectos que están presupuestados pues que se lleven a cabo con la mayor celeridad posible. Y, bueno, pues en cuanto a la opinión no conozco, conozco los nombres, algunos ni los conocía, pero bueno, espero todo lo mejor de ellos mismos, de las personas, de su partido y, desde luego, nosotros colaboraremos en la medida que hay que colaborar. Pero también en esta rueda de prensa, José Luis Rivas confirmaba que ya se ha producido el encuentro entre el presidente del Partido Popular de Ávila y el equipo de gobierno. Eso sí, lo resta importancia, dice que ha sido una reunión ordinaria. Mientras, sigue sin confirmar en este caso si repetirá como candidato a la alcaldía en 2019. No digo ni sí ni no. Quiero decir que no lo tengo todavía decidido. En cualquier caso, como se suele también decir, ahora no toca, ahora toca trabajar por este año que todavía queda, con cantidad de proyectos en marcha. Pero seguimos en página municipal porque un jueves más se ha celebrado Junta de Gobierno. En ella se ha aprobado la convocatoria de subvenciones municipales para este año, por más de medio millón de euros, de los que 200.000 se destinan al fomento del empleo estable. Actividades culturales y extraescolares, talleres medievales, entidades sin ánimo de lucro, emprendedores... Son algunos de los destinatarios de la convocatoria de subvenciones que contempla también ayudas al comercio y la hostelería o al fomento del empleo estable. En total, 527.000 euros que se suman a los 255.000 para subvenciones deportivas que vieron luz verde en la pasada Junta de Gobierno y que publica en este jueves el Boletín de la provincia. Con estas que se han impulsado hoy ya son prácticamente el 95% de las subvenciones que salen a concurrencia competitiva publicadas desde este ayuntamiento. También se incorporan a este presupuesto la adhesión del ayuntamiento a la Red de Ciudades por el Clima de este año 2018, que es un acuerdo plenario de 300 euros. La subvención para el mantenimiento y protección de los animales de compañía, es decir, la protectora de animales, con un presupuesto de 42.000. Entre otras, una sesión en la que también se ha dado luz verde a la operación de crédito de 3.265.000 euros que recogía el presupuesto con BBVA y por ser la oferta más ventajosa. En otro orden de cosas, vuelve a salir a concurso la organización del Festival Artescena tras quedar desierta en la anterior convocatoria. Las dos empresas que habían concurrido no cumplían con los requisitos establecidos en el pliego. Lo que hacemos es volver a sacar el concurso con, lógicamente, un obligado cambio de fechas, puesto que no llegaríamos por el procedimiento a realizarlo el primer fin de semana de julio, como estaba establecido, y las fechas próximas serán el primer fin de semana del mes de agosto. Una Junta de Gobierno que, entre otros asuntos, ha prorrogado a la empresa Socamex la explotación del punto limpio. Una Junta de Gobierno en la que se ha rescindido el contrato de obras de demolición de la piscina cubierta con la empresa Cone Davi, después de que la situación del edificio anexo haya obligado a abrir un nuevo pliego para su derribo. Esto motiva que dicha empresa no pueda ejecutar las actuaciones de acondicionamiento del mismo que estaban previstas en un principio. Una liquidación que, según denunciaba ayer UPyD, ha pasado por cuatro órganos municipales diferentes. Ya no pueden realizar las tareas que estaban previstas en ese contrato inicial. No tiene ningún sentido, puesto que lo que estamos hablando es de tirar de todo el edificio. Entonces, efectivamente, por eso se trae a esta Junta de Gobierno. Es cierto que se ha visto en dos comisiones informativas de deportes, no por gusto del equipo de Gobierno, en este caso, sino porque los grupos han pedido una y otra vez reiteradas explicaciones. Yo creo que, una vez dadas todas las explicaciones, lo que procede es ya realizar este paso, que es obligatorio. Seguimos en el Ayuntamiento de Ávila ya con la crónica política que el lienzo norte sea viable y autosuficiente. Es lo que pide el Grupo Municipal Socialista, que critica que el equipo de Gobierno no busque alternativas que eviten el desembolso del consistorio. El Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte se inauguraba de forma oficial en el año 2010 y anualmente en los presupuestos del Ayuntamiento hay una partida dedicada a su mantenimiento, que ha ido oscilando entre los 100.000 y 200.000 euros. En este 2018 es de 180.000 euros. En el PSOE creen que la instalación es imprescindible y un referente en lo cultural para Ávila, pero apuntan que ya el anterior alcalde señalaba que en el año 2012 el lienzo norte sería autosuficiente y eso aún no se ha producido. Nos parece además una dejación de funciones porque estamos hablando de dinero público y repito, nosotros queremos que se mantenga el centro, pero como ocurre en otros sitios, no a costa del erario municipal. Insiste Vázquez en que no están haciendo los deberes porque en el año 2017 su grupo presentó una moción en el Pleno en este sentido y el PP se comprometió a conformar un equipo multidisciplinar para abordar el tema y no ha cumplido, aunque desde la gerencia del lienzo norte se está realizando un informe. Y como es una partida del presupuesto municipal, quien tiene que valorar la supresión o lo que sea en relación con esa cuestión tiene que ser los servicios técnicos del Ayuntamiento. Entre todos y como decimos, con los que mejor conocen nuestra estructura presupuestaria, que son nuestros propios técnicos, y el modelo de actuación que tenemos en el ámbito tanto turístico como cultural como económico, pues ver y buscar fórmulas. Pero es que ni siquiera eso se ha puesto en marcha. No olvidan los socialistas uno de los puntos del documento entre el PP y Ciudadanos que permitía la aprobación de los presupuestos, que se centraba en este tema y tenía como plazo para abordarlo el 31 de mayo. Pues para salir al paso de estas declaraciones, el PP responde que confía en el modelo de gestión del Palacio de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte. En este sentido cree que si los socialistas conocen otro modelo mejor, lo que deben hacer es exponerlo con cifras. Eso sí, el Partido Popular considera curioso que lo que el PSOE critica en el Ayuntamiento de Ávila luego lo ponga en práctica en ciudades en las que gobierna y gestiona a su vez centros de congresos, teniendo en cuenta que en esos casos los ayuntamientos los financian con más fondos según recoge nota de prensa. Pero no dejamos a la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Yolanda Vázquez, que al igual que hacía antes el alcalde, también ha valorado el nuevo gobierno de nuestro país. Habla de un equipo solvente y preparado, aunque lo que ha destacado ha sido el papel de las mujeres en este ejecutivo. Pone de manifiesto que verdaderamente el PSOE siempre viene apostando por que la mujer ocupe esos puestos de responsabilidad a los que desde siempre se nos ha venido relegando. Y es que nos quedamos con esta imagen, es la del día en todo el país. Los 17 ministros, 11 mujeres y 6 hombres que forman el gabinete de Pedro Sánchez han prometido sus cargos esta mañana ante el rey en el Palacio de la Zarzuela. En una ceremonia sin símbolos religiosos, 13 de ellos han hecho referencia a la mayoría de mujeres que forman el mismo y lo han hecho prometiendo mantener en secreto la deliberación del Consejo de Ministras y Ministros. Pues entre las reacciones a ese nuevo gobierno que poco a poco vamos conociendo también escuchábamos esta mañana a la actual todavía subdelegada de gobierno en Ávila, María Ángeles Ortega, que ha presidido la que previsiblemente sea su última comisión de asistencia. Como cada trimestre, comisión de asistencia a la subdelegada de gobierno con datos sobre la mesa como el de mejora del empleo. Las pensiones también han aumentado, que también informará ahora la jefa de la dependencia de la misma, ¿no? Y en cuanto a tráfico, bueno, pues el último día salían los informes referentes a la situación de tráfico, el consumo de drogas sigue aumentando y el consumo de alcohol va disminuyendo. Siempre insisto, el consumo de alcohol va disminuyendo en conductores, no va disminuyendo como tal. Una comisión de asistencia que se prevé sea la última de María Ángeles Ortega como subdelegada del gobierno en Ávila. Para mí ha sido un periodo muy satisfactorio, es un periodo muy satisfactorio. He estado muy a gusto en esta subdelegación del gobierno, he puesto toda la energía que he podido para trabajar por mi provincia, me voy, si me voy, contenta, contenta de los resultados y como siempre, como decía el otro día, con los deberes hechos y la conciencia muy tranquila. Me he esforzado todo lo que yo puedo esforzarme y eso lo haré, esté donde esté. Un cambio marcado por la entrada del nuevo gobierno, pero ¿qué valoración hace de los nuevos ministros? Bueno, me parece que sí que están buscando gente experta en la situación en la que tiene que trabajar y bueno, pues tengo que reconocer, yo en esto me habéis oído muchas veces y soy muy objetiva y no me gusta esto de decir como no es el PP es malo, no. No, creo que está buscando personas que pueden ser, que el tiempo lo dirá, que tienen que trabajar y que el primer día es el día triunfal, pero que el camino se hace andando y que se recorre luego el camino, pero la primera impresión para mí no ha sido mala. Lo dice con la sinceridad que le ha caracterizado desde que tomara posesión de su cargo en el año 2015. Pues como ven, algunos valoran ese nuevo Ejecutivo Central, mientras otros continúan agradeciendo la gestión de Mariano Rajoy. Es lo que han hecho esta mañana desde Nuevas Generaciones del Partido Popular de Ávila, que el próximo 30 de junio celebra en este caso Congreso Extraordinario para Elegir Presidente. Rodrigo Méndez ya ha confirmado que presentará otra vez candidatura, aunque cree que sería bueno que hubiera más de una. El pasado 31 de mayo quedaron disueltos los cargos de Nuevas Generaciones del PP de Ávila y quedó convocado para el sábado 30 de junio el Congreso Extraordinario para Elegir a un nuevo presidente. Cualquier afiliado de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Ávila que reúna el requisito mínimo de 20 avales, desde ayer miércoles y hasta el próximo lunes 11 de junio, podrá presentarse. El día 30, por supuesto, nos encontraremos acompañados con diferentes líderes, tanto nacionales de Nuevas Generaciones, compañeros de la Ejecutiva Nacional como regionales, tanto del Partido de Nuevas Generaciones y miembros de todas las nuevas generaciones de toda la provincia. Pensando ya en las candidaturas, Rodrigo Méndez volverá a presentarse animado por el apoyo que ha recibido desde la agrupación para seguir desarrollando el proyecto actual. La voluntad mía y sobre todo del equipo que hemos formado durante estos últimos cuatro años es seguir con el proceso de trabajo y evidentemente, formalmente y por estatutos, presentar la candidatura. Me gustaría que hubiese alternativas, más que nada por demostrar la democracia interna nuestra. Se han hecho en otros congresos, en el congreso anterior nuestro, hace cuatro años, si mal no recordáis, hubo una candidatura alternativa. En cuanto a la renovación del Partido Popular a nivel nacional, apunta que debe ser un proceso democrático y deja claro que Rajoy ha sido un buen presidente. Mariano Rajoy ha sido un excelente presidente, presidente del partido y presidente del gobierno, y creo que ahora evidentemente dará paso a una evolución del Partido Popular. De momento, desde nuevas generaciones, ponen la vista en el Congreso Extraordinario que si cuenta con varias candidaturas, tendrá una votación previa el día 26. Hablamos ahora del Partido Socialista y nos vamos hasta el Senado. Porque después de que esta formación haya pedido allí en la Cámara Alta el cierre de la Comisión de Investigaciones para estudiar la financiación ilegal del Partido Popular y creada por el propio PP, la senadora socialista Carmen Iglesias incide en que dicha comisión es una farsa en la que apunta tienen lugar cada jueves manipulaciones y visiones interesadas. Iglesias reitera que los populares no pueden dar lecciones de honorabilidad y califica el uso del rodillo de la mayoría del PP en el Senado como un portazo a la transparencia. Y mientras, en el Ayuntamiento Izquierda Unida se congratula de haber logrado el compromiso para la promoción del deporte base y los juegos escolares desde el Ayuntamiento de Ávila. Ha sido en la última reunión celebrada por el Consejo Municipal de Deportes, el nuevo organismo de trabajo que sustituye al Patronato Municipal y que, dicen, en su arranque les deja buenas sensaciones. La formación de izquierdas busca impulsar actividades deportivas desde la base con la implicación de AMPAs y colegios. Eso sí, no olvida su reivindicación de que los monitores sean contratados desde lo público. Y las reivindicaciones nos llegan ahora fuera de la crónica política. Nos vamos hasta la subdelegación del Gobierno en Ávila. Más de medio centenar de trabajadores de correos se han concentrado este jueves en lo que es el comienzo de una serie de movilizaciones que culminará el próximo otoño con huelgas en el sector si no se atienden sus demandas y el Gobierno no pone fin a lo que los sindicatos consideran el desmantelamiento del correo público. En Ávila, la movilización ha rondado el 90% y se reivindica la recuperación de los puestos de trabajo perdidos. La financiación de correos se ajuste a lo que se acordó de los 180 millones. Ahora lo han reducido en los presupuestos generales del Estado a 120. Correos no tiene un plan estratégico. Correos no negocia un convenio colectivo que le tenemos ya caducado desde hace más de cinco años. En cuanto a personal los 70 puestos que hemos perdido como mínimo esos de empleo estructural tienen que volver y tiene que volver la contratación al 100% que había hace pocos años también que ahora hay una contratación que está en el 50% de cobertura de vacantes. Y ya en el ámbito policial les contamos que un vecino de Ávila de 46 años ha sido detenido por simular presuntamente un delito. Había interpuesto una denuncia en la que narraba como un desconocido le había abordado en el garaje de su casa y bajo amenazas le había robado 200 euros. A raíz de esa denuncia la investigación encontró ciertas incongruencias del denunciante que llevaron a la policía a sospechar que esta era falsa lo que el detenido finalmente confesó argumentando que si había gastado el dinero y buscaba una forma de justificarse ante su familia. Ha sido puesto a disposición judicial teniendo en cuenta además que presentar una denuncia falsa puede suponer una pena de multa de 6 a 12 meses con perjuicio económico de hasta 6.000 euros y prisión de hasta 3 años. Ponemos ahora la mirada en nuestra provincia se lo contábamos ya en titulares han sido muchos años de espera pero hoy el Boletín Oficial de Castilla y León publica la adjudicación del contrato de obras del Centro de Salud de Burgondo que supondrá una inversión de casi 2 millones y medio de euros. Se levantará sobre una parcela de 2.300 metros cuadrados con una edificabilidad de 3.700. Constará de 40 dependencias. En la parte baja se localizarán todas las áreas asistenciales a excepción de salud mental y administración que irán en una segunda planta. Es un centro de salud muy ambicioso prácticamente va a duplicar las dependencias que tiene la actual va a permitir que la magnífica plantilla de sanitarios que nosotros tenemos en el Centro de Salud de Burgondo y Cabarca toda la zona básica de salud de la alberche trabaje en las mejores condiciones y es una inversión muy importante una inversión cuantiosa una inversión necesaria que va a llevar después de los 18 meses de ejecución de obras que está previsto pues a dar unos servicios magníficos. Un asunto del que esta mañana hablaba el delegado territorial en Hoyo Casero allá ha visitado las obras las mejoras que ha llevado a cabo la administración regional en el Pinar con una inversión que ronda los 25.000 euros. Una senda en la que la administración regional a través de la Fundación Patrimonio Natural y con la confinanciación de la CAISA ha realizado actuaciones de adecuación y señalización de la ruta peatonal interpretativa de este espacio natural. Espacio propuesto para su inclusión en la red de itinerarios para la promoción de la salud en los bosques de las áreas protegidas proyecto promovido por Europa España. Plutina bosques que están incluidos en áreas protegidas y tengo que decir que el Pinar de Hoyo Casero también está incluida en una red de Castilla y León precisamente de áreas naturales protegidas que permite no solamente que podamos legar a generaciones futuras estos espacios naturales en las mejores condiciones sino también un desarrollo sostenible de las zonas. Comprende una formación de bosque centenario de pino silvestre y roble melojo que alberga una riqueza florística con más de 500 especies. A ello se suma una importante fauna con rapaces como el águila calzada y el águila culebrera reptiles como el lagarto verde y negro o los mamíferos como la ardilla el corzo y el jabalí. Senda en la que además destaca la reintroducción de la planta Senencio de Cointi que ha contado con la colaboración de la Universidad de Salamanca y la Politécnica de Madrid. La reintroducción de momento ha sido todo un éxito y hoy podemos volver a contar con esta especie muy significativa que además es una especie prácticamente endémica de Ávila solamente está en la provincia de Ávila y una población que hay en el lago de Sanabria. Un añadido más a este pinar de casi 6 kilómetros de recorrido que con esta especie emblemática le da más valor. Y un último apunte mirando a nuestra provincia para hablarles ahora de eficiencia energética. La Diputación impulsará planes en los municipios con el proyecto europeo Pentahelis en el que participa a la institución junto con una decena de socios de 5 países. El objetivo es diseñar una metodología que ayude a los pueblos a poner en marcha planes de eficiencia energética y acción por el clima así como a formar parte de la iniciativa denominada Pacto de los Alcaldes con el reto último de mitigar los efectos del cambio climático. Seguimos recorriendo la actualidad de este jueves que nos lleva ahora hasta la Catedral de Ávila. La Seua Boulence podrá ser conocida por los más pequeños de la casa de otra forma a través de audioguías. Los primeros en adentrarse en este monumento han sido los alumnos de sexto de primaria del Colegio Diocesano. Mediante 25 pistas que se pueden escuchar en español, inglés, francés e italiano los más jóvenes conocen la historia y los secretos que guarda este templo. Además lo hacen de un modo divertido a través de un personaje con el que se sentirán sin duda identificados. Cabe recordar que de las 216.000 personas que visitaron la Catedral en 2017 el 10% son visitas gratuitas en las que se incluyen los menores de 13 años. Con unas didácticas que ellos capten y sobre todo que les mantengan la atención y además les ayuden a comprender cada vez mejor el edificio. Hay una protagonista se llama Sonsole una niña que en el recorrido durante el recorrido a la Catedral van a encontrar cantidades secretos que les van a gustar muchísimo y que van a hablar también de unos superpoderes que creo que son muy importantes en la vida como es el tema del amor la fidelidad la constancia bueno pues todo eso lo vais descubriendo justamente en la visita a la Catedral. Y desde la Catedral nos vamos hasta la Iglesia de la Santa porque este ha sido el punto y final de la Ruta de la Salud que han llevado a cabo 150 chicos de la Casa Grande y de otras entidades como Pronisa o Daunávila y lo han hecho de la mejor forma ganando la indulgencia plenaria en este año jubilar teresiano esta misma mañana para ello han tenido que recorrer a pie 120 kilómetros desde Becedas pasando por el barco de Ávila o San Juan del Olmo y hasta llegar a nuestra capital el obispo les ha recibido para dar paso después a una eucaristía en ese año jubilar Peregrinos normales peregrinos capaces de hacer una ruta de llegar aquí a la Puerta Santa de hacerse una foto delante de la Santa de entrar por la Puerta Santa y de ganar la indulgencia plenaria como todo el mundo El fin de esta ruta es además de realizar la ruta teresiana esta en concreto la de la salud era que los chicos entablasen amistades con otras entidades y al fin bueno pues mira han participado chicos de Down chicos de Asesca chicas de Gotarrendura Y le recordamos antes de abrir Tiempo de Deportes que esta tarde hay una nueva cita en el marco del Episcopio presenta a la que pueden acudir si lo desean en esta ocasión el periodista Julio Somoano dará a conocer al público su libro La vida es pacto una obra como dice su título en la que Somoano plantea la importancia de pactar y además lo hace con ejemplos de momentos históricos en los que los personajes alcanzaron acuerdos que cambiaron en el rumbo político en ese momento la cita es a las 8 de la tarde en el Episcopio Es momento ahora para el deporte El Trialdón vuelve al Barraco será el próximo 7 de julio a partir de las 5 y media de la tarde cuando se celebre una nueva edición del Cros Montencinar La tercera edición del Trialdón Cros Montencinar del Barraco vuelve a celebrar si lo hace con un objetivo en mente Se quiere convertir en un referente queremos dejar la fecha ya fijada en torno al primer fin de semana de julio y queremos ser el Trialdón por excelencia de la provincia de Ávila Con ese reto llega esta prueba que se disputará el sábado 7 de julio desde las 5 y media de la tarde y que repite el mismo recorrido de otros años las mismas disciplinas individual, masculino y femenino al igual que en relevos que también incluye Misto Hacer un kilómetro nadando por los alrededores del puente de la Garnata subiremos al Barraco todo por caminos durante 28 o 29 kilómetros y habrá una carrera de 9 kilómetros también por el Monte Encinar que es el que da nombre al Trialdón y ya finalizará en los alrededores de la Plaza de Toros Esta es una de las novedades de una cita que espera superar la participación de ediciones anteriores y que mantiene el plazo de inscripción abierto hasta el próximo 1 de julio Y la que ya ha abierto su plazo de inscripción es la tercera temporada de la Escuela de Athletismo Ecosporo Tras el éxito de las dos primeras el curso 2018-2019 ya tiene el plazo abierto para sus dos secciones la mini y la de adultos y ambas bajo la dirección del atleta Luis Miguel Sánchez Blanco Para dar a conocer el proyecto la próxima semana celebrarán jornada de puertas abiertas con el objetivo de acercar de primera mano el funcionamiento de la misma Vamos ya con las previsiones del tiempo De nuevo día desapacible mañana en la provincia de Ávila en la moraña precipitaciones en forma de lluvia y máximas que rondarán los 21 grados en puntos como Arevalo ya en Maello 18 grados y algún rayo de sol y en Ávila capital lluvia y una máxima de 17 De camino hacia el Valle del Corneja vemos como el paraguas también será necesario En esta zona el mercurio podría bajar hasta los 9 grados en Piedraíta Al sur las temperaturas serán más elevadas con hasta 21 grados de máxima en Candeleda pero las precipitaciones también serán protagonistas En la zona de Serranillos Burgondo y Piedralaves misma tónica y valores de entre 7 y 19 grados Algo más elevadas serán las temperaturas en Sotillo de Ladrada En la zona de Alberche Pinares el Ciemblo se queda con una máxima de 20 grados y Cebreros con un grado más hasta los 21 Ya en las Navas del Marqués lluvia y valores de entre 9 y 15 grados En resumen en Ávila capital mañana podría ser de nuevo protagonista la lluvia aunque más hacia la noche De cara a los próximos días más lluvia y nubosidad Pues con el tiempo nosotros nos vamos Gracias por estar al otro lado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!